La copa del alcohol hasta el final Y en el final tu niebla bodegón Monótono y fatal, me envuelve el batonión Con un vapor de tango que hace mal A ver, mujer, un poco más de ron Y ciérrate la bata de percán Aunque vi tu corazón vestido en el cristal Templando al escuchar esta canción Una canción Que me mate la tristeza Que me duerma, que me aturda Y en el río de esta mesa vos y yo los dos encurda Los dos encurda Y en la pena sensiblera que me da la borrachera Yo te pido cariñito Que me cantes como antes Despacito, despacito Tu canción una vez más La pura desventura de los dos No sepa el mismo rumbo siempre igual Y es loco el vendaval El viento de tu voz Que silba la tortura del final A ver, mujer, repite tu canción Con esa voz Con esa voz gangosa de metal Que tiene olor a ron Tu bata de percal Y tiene junto a mí en tu corazón Una canción Una canción Que me mate la tristeza Que me duerma, que me aturda Y en el frío de esta mesa vos y yo Los dos encurda Los dos encurda Y en la pena sensiblera que me da la borrachera Yo te pido cariñito Que me cantes como antes Despacito, despacito Tu canción una vez más Te pido cariñito ¡Gracias!